La imagen de Dios Gira y agregando a los ojos de tu peador Me obrarte bendiga y me guarde En ti tu rostro resplandezca De bendiciones de magna de la cal Que puedas cantar alabanzas a Él Paz y su misericordia Derraven por siempre en tu vida Llenen tus días de prosperidad Nada te emparte jamás Y gracias al que hizo el bar Y nada se le puede ocultar Recordarte la dicha y todo lo que en ella puedes disfrutar Darte la dicha y haber conocido el camino de Dios En tu juventud entregar a Dios tu corazón Me obrarte bendiga y me guarde En ti tu rostro resplandezca De bendiciones de magna de la cal Que puedas cantar alabanzas a Él Si paz y su misericordia Derraven por siempre en tu vida Llenen tus días de prosperidad Nada te emparte jamás De bendiciones de magna de la cal De bendiciones de magna de la cal Que puedas cantar alabanzas a Él Si paz y su misericordia Derraven por siempre en tu vida Llenen tus días de prosperidad Y nada te emparte jamás De bendiciones de magna de la cal